La realidad de nuestro sector es extremadamente precaria y tiene su origen a finales de los 90, a principios del siglo XXI, cuando se llevó a cabo un desarrollo de todo el sistema de protección social, pero se llevó a cabo paralelamente a una privatización masiva de todos los servicios. El punto de inflexión fue en el año 2008, con la aprobación del Convenio de Asión Social de Cataluña, que es el que se aplica mayoritariamente en nuestro sector, empezamos a reunirnos porque toda la negociación se había llevado a espaldas de todo el sector, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar y todas las informaciones que salían indicaban que iba a ser bastante más negativo. Se trataba de unificar el sector de tal manera que todo el mundo se igualara, pero a la baja. Como UGT y comisiones actúan como actúan, no había manera de conseguir información y empezamos a organizarnos a partir del grupo de personas que estábamos en CGT, constituyéndonos así en una especie de alternativa al oficialismo sindical que promovían los negociadores. Y desde el principio, además, lo que planteamos fue una doble lucha, porque, bueno, por la peculiaridad de nuestro sector, pensamos que se tiene que actuar en dos ámbitos, el ámbito social y el sindical, que va en paralelo. El social es el dignificar los trabajos en los que estamos, el servicio que prestamos, las condiciones de vida de la gente con la que atendemos y también las condiciones laborales de las personas que estamos allí, que va en paralelo. Porque si tú no tienes unas condiciones dignas de trabajo, lo que no tendrás es una plantilla estable que pueda trabajar de manera continuada y eficaz con las personas a las que atendemos. A partir de ahí, bueno, empezamos a organizarnos dentro del sector social de CGT Enseñamén y empezamos a contactar con más gente de otros movimientos sociales que se nos fue sumando, organizándose en torno a CGT, básicamente, y a ponernos en contacto con gente de todo el territorio de Cataluña y, últimamente, también con gente del resto del Estado. Otra de las circunstancias que nos preocupa sobre Manera y que, además, es una característica bastante particular, supongo que de otros territorios, pero de Cataluña particularmente, es que se ha convertido en un negocio esto. Un negocio en el cual las condiciones de vida, incluso de algunas personas con las que trabajamos, porque también trabajamos en residencias, en centros de acogida y demás, vienen condicionadas por la titularidad de la empresa o de la administración que gestiona el servicio. Una vez incorporado todo el concepto este de sector social como negocio de unas pocas empresas, el problema también con el que nos encontramos es que las supuestas entidades sociales que trabajan en nuestro ámbito no son tales. En sus patronatos encontramos políticos, banqueros, empresarios de todo tipo, es decir, gente que lo que utiliza es esto para lavar su imagen, o cosas peores en casos de pura y dura corrupción. Corrupción porque, una vez privatizas algo, la administración pública que privatiza la gestión se lava por completo las manos, no supervisa hacia dónde va el dinero, que ese dinero público llegue realmente a las personas para las cuales está destinado, y nos encontramos cosas como empresas que, como no pueden tener ánimo de lucro, crean empresas paralelas que se alquilan a sí mismos edificios para realizar las actividades con precios muy por encima del precio de mercado y, de esa manera, desvían parte del dinero para obtener beneficios. Claro, todo esto, si se produce dentro del ámbito público, supone una cascada de emisiones y un escándalo espectacular. Pero, como sucede con empresas privadas, da igual que luego detrás haya patronatos con políticos y empresarios y demás, que todo el mundo se lava las manos y queda en absoluta impunidad. Yo creo que está habiendo ahora mismo una polémica sobre cómo se puede llegar a transformar todo esto y me parecería un error fiarlo todo a la, digamos, a la discusión política. Es decir, sí que entiendo que al final acaba siendo un gestor político el que toma las decisiones, pero si la presión la hacemos a través de alianzas políticas o pactos políticos, lo que estamos es supeditando nuestra libertad de actuación a los intereses de otros organismos. Lo hemos estado discutiendo bastante y la verdad es que la acción a nivel sindical creemos que es la que tiene que presionar y hacer de acicate para que todo esto cambie. Como alternativa, ¿qué modelo de protección social proponéis? Hombre, en primer lugar, uno que ponga la economía al servicio de la gente y no al revés. Lo que tenemos ahora mismo bien claro es que el problema se llama capitalismo. Es un modelo que actúa a todos los niveles de la estructura social y es el que genera las desigualdades, la falta de oportunidades y todo aquello sobre lo que pretendemos actuar. Estamos un poco ya cansados de actuar sobre las consecuencias y de que no haya manera de romper este círculo por el cual hay gente que lleva generaciones siendo asistida por los sistemas de protección y no hemos conseguido solucionar absolutamente nada. Claro, esto es fácil enunciarlo, pero es complicado de llevar a cabo. Estamos trabajando ahora mismo en modelos, lo que más avanzado tenemos es uno del sistema de protección a la infancia en riesgo aquí en Cataluña y el problema que tenemos después es que no hay manera de hacer llegar a quien tiene los poderes para sacar esto adelante, este tipo de modelos, porque ya tienen su negocio en realidad montado y son modelos, los vigentes, que han desarrollado gente que se fija únicamente en la economía o bien que solo se fijan los intereses políticos.